¡Lucho por las que ya no están! ¡Lucho por las que todavía estamos aquí! ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! ¡Hay que quemar! ¡Lucho por las que todavía estamos aquí! ¡No hay que quemar! 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 ¡Mami yo soy guapa! ¡Mami yo soy guapa! ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! Gracias.